Les voy a presentar otra historia de una mujer que sí podemos decir, Dios mío, que es que pasó de aquí a acá, porque resucitó, porque se creyó en ella y sobre todo creyó en el concepto de que no me interesa lo que diga la gente de mí mientras a mí me haga feliz. Le estoy hablando ahora a Cristina Gaynor. Esta mujer, esto es un volcán, porque esta mujer, desde que era triste, siempre ha sido una mujer absolutamente... Arrolladora, sí. Arrolladora. Y yo siento que está en su mejor momento y en su mejor papel, porque está explotando de verdad. Pero la gente la critica, creen que no, ¿por qué? Porque la gente no tiene un carajo que hace en su vida. ¡Ay, cuidado! Hoy no sé, yo sé. Hoy nos sentamos con ahora a Cristina para que ella nos hable precisamente de ese renacer, te amamos ahora a Cristina. Yo misma me aplaudo. ¿Por qué? Porque sí es verdad, yo reconozco que tengo ese pasado, lo abrazo con amor, que trabaje en la televisión. En plena pandemia, de verdad, o sea, estando en una situación muy difícil de mi vida, muy difícil, a todo nivel, económico, emocional, espiritual, yo estaba en un momento muy difícil en esa época. Y mira, me aventé, como decimos en México, me aventé y llorale, y aquí otro. Y entonces, pam, 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 y de repente, de un momento a otro, empecé a volar. Terminé este nuevo cambio de redes sociales y fue magnífico, no solamente para mi trabajo, sino para mi vida. Hoy soy mejor. Hoy soy mi mejor versión. Porque soy de telenovelas, que cumplía proyectos, maravilloso. Pero ahora, ahora soy dueña de mi tiempo, soy dueña de mi empresa. Yo me he vuelto la productora de mis propios proyectos. Mi experiencia en televisión me ayudó mucho a tener este conocimiento de fotografía, de imágenes. Cuido todo, cuido todo. Puede ser hasta las imágenes más amas. Pasamos por las dudas, por el miedo. Pero yo creo que no hay peor actitud que es la no acción. Yo me aviento. Yo lo hago. Y sí, sí, por ejemplo, al principio, cuando arranqué con TikTok, después de haber sido ícono de la televisión y demás, pero después me di cuenta que empecé a agarrar, o sea, le empecé a agarrar amor, cariño a ese trabajo. Porque es un trabajo. Yo he convertido mis redes sociales en mi mejor aliado. La verdad es que gracias a ello, yo volví a renacer. Y en ese renacer, su mente también cambió. Ya no tengo tanto estereotipo, tanto estigma, tanto paradigma. Debo hacer esto, debo. No, yo no debo, yo quiero. Yo quiero. Entonces, yo esa versión la empecé a construir desde ahí, desde el yo. Entonces, yo creo que eso se nota, ¿no? La energía, la alegría, la felicidad, se nota. No tengo ni qué demostrarla. Y una cosa que me encanta y la tengo que decir es que yo creo que son varias etapas las que una cumple cuando estás en las redes digitales. Al comienzo, siempre estás buscando la aprobación, ¿sabes? Siempre. Si tú estás buscando el like, hay no la aprobación. Yo ya llevo cuatro años, así cuatro años haciendo redes sociales. Ya es parte de mi vida. O sea, hago mi trabajo y sí, reconozco que hay cosas que gustan mucho, otras no gustan tanto, pero no me importa. Nacerla tiene en el mejor momento de su vida. Mira, ahora Cristina, ahora Cristina demuestra que este dicho es vigentísimo. ¿Y qué importa que haya gente que desprecie nuestro nido si el sol sale repartido para todos igualmente? Sí, vea, hay que repartirlo. No, yo veo clarísimo, como el sol, como el sol. Ella, no podremos decir que no fue un paso arriesgado porque sí lo fue. Cualquier mujer que uno haya visto como una gran actriz y que hoy en día la esté viendo haciendo lo que ella está haciendo, no podemos decir que fue un paso seguro, pero ahí es donde está el éxito de la vida. Hay que tomar riesgos. Es un tema que deberíamos tratar en algún momento nosotros, porque yo sí he tenido compañeros o amigos, actores y actrices, que el oficio lo han dejado porque les da mejor las redes sociales y ya actuar no es. Pues es que se tienen que adaptar a los tiempos. Adaptar. Es que las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las que se adaptan. Pero yo te pregunto una cosa, yo me vuelvo un contenedor de contenido, valga la redundancia, un generador de contenido. Pero un contenedor de comida, cariño. Un generador de estúpida. Un generador de contenido. ¡Ay, me voy ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, pues ya! ¡Ay, no, pues tan guisa, pues yéndose! ¡Tenica! Me vuelvo un generador de contenido, pero no estoy actuando realmente, me estoy vendiendo arepas, plátanos, yuca. ¿Y quién dijo que de pronto no eras el mejor productor? Es que ahí es donde yo digo, ¿dónde cae la doble? Porque yo estoy seguro que... ¿Tú me entiendes lo que me refiero? Sí, entiendo lo que quieres decir. Es complicado, no es sencillo. ¿Dónde queda el espíritu artístico? Sí, eso. No, pero es que tú tienes que vivir y de pronto ver otros caminos y probar otros caminos. Y ya llegará el momento en que juntes todo ese conocimiento, porque para algo te vas a... ¡Uh, Pacho, como dice Marimández, nos vamos a quedar esperando a que juntes todo ese conocimiento! Pero venga, lo que pasa es una cosa también. Yo veo muchos actores que no les ha tocado, digamos, dar este paso, porque siguen teniendo mucho trabajo y está muy vigente. Porque su trabajo lo habla por ellos, sí. Exacto, eso por un lado. Pero segundo, no estoy hablando de que ella no lo tuviera, porque la Cristina hasta hace muy poco seguía trabajando y haciendo una verdad, digamos, mentira. Yo creo que todos, y me incluyo, y colegas suyos, en un comienzo la criticamos mucho, porque no nos imaginamos a semejante estrella haciendo lo que dijo en un comienzo, sino que se ha ido depurando también. El asunto es que la vida es muy larga para unas cosas y más cubo y corta para otras. La vida es muy larga para uno dedicarse a un solo proyecto. Es fácil. Tienes que buscar la multiplicidad. Ah, qué bueno. Es correcto. La vida es muy larga para uno dedicarse a un solo proyecto.